Mi tierra tiene palmeras como la tierra caliente Mi tierra Mi tierra tiene montañas mitad fuego, mitad nieve Mi tierra Mi tierra tiene su sol el mismo sol que tu tierra Mi tierra tiene su voz que ruge si se la encierra Mi tierra Mi tierra Dime de qué tierra vengo Dímelo tú buen amigo tierra de la que no tengo Más que el polvo del camino Dime de qué tierra vengo Dímelo tú buen amigo tierra de la que no tengo Más que el polvo del camino Más que el polvo del camino Más que el polvo del camino Dime de qué tierra vengo Más que el polvo del camino 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 Dime de qué tierra vengo Dímelo tú Buen amigo, dime de qué tierra vengo, yo si quieres te lo digo, yo si quieres te lo digo. Dime de qué tierra vengo, dime tú, Buen amigo, si sientes lo que yo siento, ven y cántala conmigo, ven y cántala conmigo. ¡Gracias por ver el video!